El mar sucedió. Hace una vez, unos pececillos que vivían en un lugar perdido del mar. Aquellos pececillos eran todos, todos iguales. Todos menos uno. Uno que se llamaba Nadarín. Era tan negro como la concha de un mesillón. Fijaros, se terminó un ojito de color naranja. Era muy feliz viviendo en aquel lado del mar. Y un día sus amigos, los peces, le dijeron a Nadarín. Oye, Nadarín, ¿por qué no nos enseñas a nadar tan rápido como tú? Nadarín era el pez más veloz de todo el mar. Nadarín les dijo, esto es muy fácil. Vosotros solamente tenéis que agitar, mover mucho, muy rápido las aletas. Movedos muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y así conseguiréis nadar muy rápido, tan rápido como yo. Y así se pasaban los días, nadando de un lado para el otro. Pero sabéis, un terrible día sucedió algo, algo espantoso. De pronto apareció el gran atún. ¡Oh! Y de un bocado se tampó a todos los peces. ¡Oh! Bueno. Nadarín, que era el más rápido, consiguió escapar. Pero se había quedado el solito. Era un poco triste. Y ahora, ¿qué voy a hacer aquí yo? Yo, el mar, que es tan grande. Pero, ¿sabéis? La pena le duró solamente un ratito muy chiquitito. Porque dijo, si el mar es muy grande, yo tengo que encontrar, amigos, si viajo un poquito. Así que nada, Nadarín. Se puso en malta y dijo, voy a nadar, nadar, nadar. A ver todos los que me encuentro por el mar. Así que, comenzó su gran viaje. De pronto, Nadarín, nadando, 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 vio algo muy brillante. De unos colores de su pecho. ¡Oh! ¿Era? Era una medusa arcoíris. Hola, me llamo Nadarín. ¿Y tú quién eres? Yo soy una medusa arcoíris. ¿Qué haces aquí tan solo? Es que el gran atún se ha comido a todos mis amigos. Y ahora, estoy buscando nuevos amigos. Bueno, pues ya tienes una amiga, soy la medusa. Pero si quieres encontrar a veces como tú, tienes que seguir nadando, 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 un poquito más. ¿Vale? Y te irán indicando, bueno, muchos amigos más que te vas a encontrar por el camino. De acuerdo, seguiré tus consejos y seguiré mi viaje. Así que, Nadarín se despidió de la medusa y continuó su viaje por el fondo del mar. Nadando, 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 por arriba, por abajo. ¿No te quedas encontrando? Nadarín, de pronto, se encontró con Doña Langosta. ¡Oh! ¿Hola? Hola, pequeño. ¿Tú quién eres? Soy Nadarín, psiquiatra por aquí tan solo. Pues Doña Medusa me ha dicho que si sigo nadando, 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 puedo encontrar a unos peces como yo para que sean mis amigos. Ah, pues Doña Medusa te ha dicho bien. Pues continúa tu viaje, te diré que tienes que ir por un mar de algas. Y luego te encontrarás a Doña Anguila. Hombre, Doña Anguila es un poco seria, pero no te asustes, que ella te va a decir cómo llegar hasta encontrar a tu saluda. Vale, pues muchas gracias. Y nada, muchacho, que tengas un buen día. Nadarín, con su viaje por el fondo del mar, nadando, por un mar de algas. Hoy, allí le encantaba nadar porque las alas eran de unos colores preciosos y muy brillantes, y lo pasaba estupendamente. Y allí estaba entretenido, entretenido, cuando de pronto, escuchó una voz. Oye, tú, ¿qué haces aquí? Es que se haces aquí sobre el otro lado, que estaba aquí nadando. ¿Quién eres? Soy Fernando Nadarín. ¿Y usted? Soy la señora Anguila, que se te ha perdido por aquí. Sí, sí, nada, nada, que me ha visto la langosta. ¿La señora langosta? ¿Eres amigo de Doña Langosta? Sí. No tengas miedo. Yo también soy su amigo. ¿Qué te ha dicho? Que usted me podría ayudar a encontrar a mis amigos, los peces amarillos. Pues sí, te puedo ayudar. Tienes que continuar y que te viajes hasta que llegues a una anémona. Anémona. Y después de pasar a la anémona, entre una ropa te encontrarás allí a los peces. Pues muchísimas gracias, nada muchachos. Pero que encuentres lo que buscas. Adiós, Doña Anguila. Adiós, Nadarín. Nadarín se marchó y Nadarín continuó, nadando, 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 y encontró los anémonas preciosas, como le había dicho Doña Anguila. Y ahí también le encantaba nadar, y nadaba por un gran deporte, era para un lado o para otro, cuando de pronto comenzó a ver algo. Nadarín había encontrado lo que buscaba, un montón de amigos como él. Hola, soy Nadarín, venid a jugar conmigo. No, 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 no. ¿Cómo que no? No, si salimos a nadar, el gran atún no puede comer, el gran atún otra vez por aquí, pues tenemos que pensar algo. Y que Nadarín le puse a pensar. Pensaba de un lado para otro, pensaba, 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 y cuando estaba a punto de marearse, de pronto paró y dijo, Ya lo tengo, ya lo tienen, ¿qué vamos a hacer? Os voy a enseñar a nadar en equitas, todos juntitos, uno detrás de otro en pirita, y vamos a formar un gran pez, enorme, 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 enorme. Y así asustaremos al gran atún, ¿os parece bien? Sí, bien, bien, dijeron todos los peces. Bueno, pues venid conmigo que os voy a enseñar a nadar. Así que se fueron y se pusieron a venir a nadar en equitas, uno detrás de otro. Pasó un día, pasó otro día, mirad, consiguieron nadar todos juntos, a ver cómo formaban un gran pez, miradlo. Nadarín era el ojo, el que le enviaría, mirad qué feliz era. Y así tranquilamente nadaban todos los días, todos en equipo. ¿Y sabéis? El gran atún parecía que no aparecía. Oye, mirad qué tranquilo está Nadarín con sus amigos. Si veis al gran atún por algún lado, avísadme, que avisemos a nadarín y sus amigos para que lo asusten, ¿vale? Porque yo hace tiempo que no veo a nadarín. ¿Dónde? ¿Dónde está? Bueno, ganado, muy rápido, bueno. Y lo veis otra vez, me avisáis muy fuerte, muy fuerte, ¿vale? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Dónde está Nadarín? ¿Cómo le dijo? ¿Cabe lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a Nadarín. A Nadarín, muy fuerte, y a sus amigos para avisarles de que el gran atún está aquí, ¿vale? ¿Llamamos a Nadarín? Vamos, ove, de vez. ¡Nadarín! ¡Nadarín! Uy, aquí está. Oye, Nadarín, mira, resulta que hemos visto el gran atún. Sí, dijo Nadarín. Estaba por ahí, así que ten cuidado porque yo creo que tiene mucha hambre. Si vemos al gran atún, te avisamos otra vez, ¿vale? Vale, vale, venga. Bueno, si nos vemos, lo avisamos, ¿vale? Y gritas muy fuerte que vea ya al gran atún, ¿de acuerdo? Venga. ¡Vale, tómate a Nadarín! ¡A Nadarín! ¡Aaah! ¡Fuera, gran atún! ¡Fuera, fuera! ¡Lo habían conseguido! ¡Bien! ¡Lo habían espantado! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a Nadarín y a su amigo! Así fue, como Nadarín y a su amigo, la gran equipo y todos muy juntitos, consiguieron asustar al gran atún y nunca más volvió por allí. Desde ese momento, Nadarín y sus amigos vivieron felices y contentos en el rostro del mar. Y con lo en colorado, este rostro se ha grabado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!